Hace unas semanas nos enteramos de los problemas maritales de uno de los integrantes de Timbiriche, Benny Ibarra. De acuerdo a Vanguardia, mediante redes sociales se filtró la infidelidad de Benny Ibarra a su esposa Celia del Villar con una joven corista con la que fue captado muy cariñoso. Pero al parecer esta no es la única pareja que atraviesa por un mal momento en su matrimonio, ya que según fuentes cercanas, Mariana Garza habría terminado su matrimonio desde hace año y medio con el actor de teatro Pablo Perrón y por una supuesta infidelidad con otros hombres, aunque ante los medios tuvieron una historia de amor muy bonita, una boda de ensueño y formaron una gran familia. Desde que inició su relación, Pablo siempre fue muy serio y poco cariñoso con Mariana, y ella era quien siempre lo buscaba, pero luego de tantos años haciéndolo, terminó cansándose, y la monotonía en su relación apagó la llama de la pasión desde hace un año, señaló el conocido a la publicación TV Notas. Jim P. A. R. S. O. N. S. confiesa porque ya no quiere ser Seldon Cooper donde también detallaron que Mariana de 48 años y Perroni de 43, iniciaron con su crisis desde el 2017 cuando la agrupación Timbiriche decidió reencontrarse para celebrar sus 35 años de carrera, una situación que detonó que ambos se alejaran poco a poco. Pero fue hasta hace 6 meses cuando la cantante notó una actitud sospechosa en su esposo, hace 6 meses, Mariana empezó a notar que su esposo se portaba diferente y que tenía conductas sospechosas, se la pasaba de fiesta con sus amigos gay, llegaba muy tarde a su casa y siempre que estaba con ella, escondía su teléfono como si le ocultara algo, entonces la actriz optó por revisar el celular de Pablo encontrándose con mensajes muy comprometedores y subidos de tono que él le mandaba a diferentes hombres, donde les coqueteaba y les enviaba fotos con poca ropa y otras de ciertas partes de su cuerpo, compartió la fuente. Finalmente, Mariana decidió terminar con su matrimonio y dejar todo por la paz, pues él le confesó que es bisexual, punto auk. ¡Suscríbete!